Cuando conocí a mí, a mi esposa, que yo empecé a escribirle canciones a ella en un momento en que a mí me echaron de mi disquera porque yo no estaba vendiendo ni un disco y yo dejé de hacer música en ese momento porque se me acabó el contrato y yo no tenía un peso y yo estaba tipo, bueno, ¿qué coño hago ahora? Y dije, bueno, ¿sabes qué? Puede ser que esta vaina... Hasta aquí fue la historia mía, el libro mío de la música se cierra ahí. Camilo en Escuela de Nada. Un aplauso. Yo cuando estaba muy pequeño, cuando tenía 13 años, me metí en un reality de televisión y me lo gané. Y yo todo ese tiempo, creativamente, mi afán era cómo hago yo para impersonar a la gente. Ya tú tienes un control creativo casi absoluto, ¿se puede decir? Últimamente me estaba preguntando mucho verdaderamente qué es lo que yo estoy buscando. O sea, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo como por cuál objetivo, ¿no? O sea, yo como que en ese momento me estoy dando cuenta de que yo hago lo que hago por la delicia de hacerlo, por el deleite de practicar el sagrado ejercicio de la creatividad. ¿Cuál es tu rutina de bigotecares para mantenerlo así? Mira, lo tengo en el bolsillo. ¿Al serio? ¿Tienes claro el momento en el que tu vida personal pasó a ser ya una herramienta de marketing? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eden and Friends. En esta oportunidad estamos en Cascabel Studios, otra vez que replicó el estudio de Ciudad de México para hacer la segunda temporada de Eden and Friends en Miami. Camilo en Escuela de Nada. Un aplauso. Sabes que esto lo decimos mucho, pero otra vez vale la pena decirlo. Por fin lo logramos. Tenemos rato conversándolo. Teníamos rato, sí, sí. Pero ya se logró. Se logró. Se logró. Bienvenido. Perdón por la demora, muchachos. Llegué tarde hoy. Llegué como media hora tarde, ¿cierto que sí? Sí, pero no pasa nada igualito. Perdón, perdón. Aquí estamos todo el día. Yo soy peor. ¿Sí? Yo soy mil veces peor. Es que sabes que a mí no me gusta eso. ¿Sería puntual? Soy muy, soy supremamente puntual. Ok. En el taller creativo, en lugar mío, tenemos un tablerito y todo con multas de impuntualidad. ¿Cuándo? Entonces, está barato por ahora. Pusimos que cinco multas, cinco rayitas a la quinta, 50 dólares. No está mal. No le he decidido a esta gente. Son cinco, 50. Luego, las otras cinco valen al final 100 y luego 150 y van subiendo de la 50. Ok. Entonces, somos muy, muy organizados con lo de la puntualidad. Entonces, cuando llego tarde, me da como que siento que les va a ofender como a mí me habría ofendido. En algún momento hicimos eso. Hicimos una apuesta. ¿Cuánto era el límite? No, nosotros lo medíamos en minutos. En minutos. El que acumulara más minutos de retraso pagaba una apuesta. Y en este caso, era que el resto del equipo elegía la barba que él tenía que hacerse. El tipo de barba. Ajá. Me gusta esa técnica, parce. No, pero no te la pueden aplicar porque tú tienes un tema de branding que proteger. De branding, sí, sí. O sea, pero nosotros podríamos decir, te tienes que quitar el bigote. Y como ya incumpliste, tienes que, o sea, tendrías que hacerlo. No, esa no va. Esa no va en el taller. Es mejor el dinero. Es mejor pagar. Es mejor pagar. Es mejor pagar. O sea, es que yo no sabía esto, pero lo estábamos hablando justamente antes de comenzar a grabar. Yo no sabía que hacías jiu-jitsu. Hago jiu-jitsu, sí. O sea, que me parece interesantísimo y muy cool. Yo siempre he querido hacer un arte marcial, pero creo que no tengo el cuerpo. Yo quiero hacer... Eso es lo que no tengo. Bueno, precisamente así se comienza. No teniendo el cuerpo, ¿no? No sé. Depende. No, yo siento que yo fuera una persona como muy débil para poder hacer... Yo hice karate alguna vez en mi vida. ¿Y por qué le dejaste? Perdí todos los combates. ¿Cómo? Ah, sí, perdiste los combates. Los comité se llamaban, ¿no? Los como que... ¿Sabes qué pasa? Los comité. Ajá. El comité... Primera vez que escucho eso. No sabía tampoco. El comité es cuando tú... Seguramente hay alguien que está viendo esto y que va a decir eso. Pero no tiene nada que ver con... Lo tengo que consultar con el comité. No. No, claro. El comité de karateka, que es el que dice si puede o no. Ah, ya, ya, ya. Hay un montón de gente. Ya, Steven Seagal a veces va y viene. No, Steven Seagal hace Aikido, que es diferente. Buena arte marcial. Sí. El del manejo de la fuerza del otro. El manejo de la fuerza del otro. ¿Si es efectivo ese arte marcial? Sí. Ok. Es muy bueno, de hecho. No lo conozco casi. Bueno, tengo una familia que hacía Aikido profesionalmente y es increíble. Si yo hago algo así, haría Krav Maga. Krav Maga es poderoso. Coño, me parece lo más... Pero siento que también sí tienes que tener como una condición física como... Coño, el Krav Maga es... El Krav Maga, tú puedes desarmar casi con un arma. Sí, y así más o menos. Hazlo otra vez, que eso en cámara lenta. Lo va a hacer en cámara lenta porque tienes que imaginar que tengo una pistola y va a decir, alto, dame tu celular. ¡Ah, ya, ya! ¡Mierda! Lo volteó rapidísimo. Cuando haces así, lo que estás agarrando es que como la tetilla o algo así. Tío, porque vi que hiciste como una cosa como... El primero es tetilla y luego... Ya, 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 ya. Y ahí lo desarmas. Claro, porque tú tienes un arma, te pellizcan la tetilla, ¿qué haces? ¿La sueltas? Claro, porque ¿qué haces? ¿Sigue? Dices, ¡ah! Y sigue. No, no puede, no puede. Cae el arma. De hecho, si me agarras las tetillas, yo estoy completamente sometido en el peso. Sí, total. Y llegas a tu casa y le cuentas a tus rubies, que también son ladrones. Muchachos, ¿no saben lo que pasó hoy? Fui a robar a alguien y miren, morado acá. Y todos empáticos, todos y que mierda, ¿verdad? No, no, se pasó, se pasó. Yo le diría a mis amigos malandros, salgan como con un pecto protector de tetilla. Chaleco anti-tetilla, antibalas de tetilla. Fajitas, sí. Chaleco anti-pellisco. Ajá. Un kevlar especial que no puedes doblar acá. No puedes. Eso me gustaba de la UFSC antes. Por eso los delincuentes usan sostén ahorita. Sí, claro. ¿Lo usan? Sí. Como el de los futbolistas, ¿no? ¿Sabes qué me gustaba de la UFSC antes? Que era mucha mezcla de estilos. Ahora la MMA es como su propio estilo. Pero antes, al principio, no sé si recuerdan, que era de repente, este hace street fighting. Claro. Y era como un gordo borracho así de un bar de Nebraska. Un gordo así, ¿no? Ajá. Iban vestidos diferentes y salía el otro de jiu-jitsu. Royce Gracie. Royce Gracie con su kimono y el otro... Ajá, y el otro era como que con dos cervezas la chocaban. ¿Qué es eso? MMI es básicamente barletodo. Baltudo, como le dicen. ¿Cómo, cómo? Baltudo. Qué buena pronunciación. Muchas gracias. Eso es... Es mi español malo. No, es portugués, pero de Angola. Baltudo. ¿Cuánto tiempo tienes practicando jiu-jitsu? No, es que la intro que me hicieron suena como que yo fuera bueno en jiu-jitsu. Soy re malo. Ah, ok. Pero soy disciplinado. También pierdes los kumites como yo. Pierdo, pierdo, pierdo. Pierdo los kumites. No, eh... Llevo como un año y medio o dos años más o menos practicando. Y me gusta mucho, parce. Ah, bueno, pero si estás en tiempo. Pero soy muy malo, parce. Bueno, soy muy malo con la gente que yo entreno que es muy buena. Soy el peor de los buenos. Ok, ok. ¿Cómo defines que eres malo? O sea, ¿por qué tú creerías que eres malo en jiu-jitsu? Porque... Porque cuando hago que alguien tapé, celebro... Llego a la casa y le cuento a mi esposa y todo. Ah, el día que... En cambio, yo, si estoy yo en el... En un día normal, yo puedo tapear 18 veces, pues. Ok. Sí, sí, sí. Yo tapeo re fácil. ¿Qué es tapear? Tapear es cuando tú te rindes, pues. Ok, ok. O sea, tú te vas con un... El jiu-jitsu es un arte marcial de sumisión. Que es básicamente, pues, en... Vamos a ver quién hace que la otra persona diga... ¡Uy, marica, ya, ya! Eso es básicamente. Eso es el jiu-jitsu. Literal eso. ¡Uy, marica, ya, ya! ¡Uy, man, ya! No, cómo vas a hacer eso. Eso suyo. Eso. UFC 305. Pero eso, de la manera más efectiva. Entonces, claro. ¿Qué coño hace uno? O sea, la persona haría... Bueno, le cojo el cuello. Entonces uno dice, bueno, no, pero el cuello no funciona de esta manera. Porque tal. Entonces se vuelve todo en la efectividad máxima de todas las posibles ventajas que tú puedas tener sobre alguien para dominarlo y someterlo. Ok. Pero ahí viene el mundo. Es como un ajedrez, parce. Entonces todo lo que tú le hagas a la otra persona, a la otra persona, muy probablemente, si tú eres muy como primíparo como yo, todo lo que yo haga, tú ya te lo han hecho 14 veces. Entonces ya tú dices, esa mano, a ver, pum. Entonces yo te... En realidad yo te estoy atacando y lo que te estoy dando es un papayazo para que tú qué? Me jodas. Ok, ok. Y acabo yo y tal. Entonces el que esté como dos pasos más adelante es el que gana porque entiende ya la vaina. Entonces uno dice, uy, qué papayazo. En realidad es que te están poniendo un papayazo para que tú dices, uy, y este regalito y tú, te jodieron. Entonces la experiencia de todas las posibilidades de Marí, que esa gente lo hace con los ojos cerrados y te conocen cada posible movimiento que pueda generar lo que sea. Muy apasionante. A mí me fascina. ¿Son brasileros con los que entrenas? La mayoría de ellos sí. Sí. Esos son los más de ellos. Pero lo inventaron. La tetilla. La tetilla es movimiento prohibido, te digo, hermano. ¿Así mismo? Digo yo. No estoy seguro, pero digo que esa es... Debería. Si sueltas un arma, sueltas la vida también, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Ellos inventaron el jiu-jitsu o lo perfeccionaron, los brasileros? Buena pregunta. El jiu-jitsu es japonés y creo que se pronuncia jiu-jitsu. ¿Viste? Ese es como tu... Como mi español malo. Ese es mi... Claro. Me gustó lo de... Ay, marica, ya, ya. Antes... Yo hablo japonés. Ay, ayayatsu. Yo hablo japonés. Yo es California Roll. ¿Ah? Claro, claro, claro. Ajá. ¿Y los brasileros lo adaptaron? Entonces, yo no conozco bien la historia, pero sí. Luego se convirtió en el Brazilian Jiu-Jitsu. Ajá. Me puedo equivocar, pero fueron los hermanos Gracie los que agarraron esa vaina de la tradición japonesa y la adaptaron al universo de... y ahí fue donde creció en Brasil. Y ahora se llama Brazilian Jiu-Jitsu. Ajá. Y si eres malo en Jiu-Jitsu es cuando llegas a la casa con la mano hinchada de tanto tapear. De tapear, sí, sí. Que bueno, tienes la mano ya fuerte. Claro. Para bellizcar un peso duro. Claro. Por ahí. ¿Qué te empujó a hacer Jiu-Jitsu? ¿Qué te motivó? ¿Qué te gustó ir ahí? Eh... Parce, curiosidad. Curiosidad. Curiosidad, sí, sí, sí. Yo no... A mí lo que me gusta del Jiu-Jitsu es que es la posibilidad de tú someter a alguien sin golpearlo, parce. Claro. O sea, a mí nunca nadie me ha pegado. Yo nunca le he pegado. Nunca estaba en una pelea. Ni de niño ni nada. No, de chiquito me buscaban mucha pelea, pero yo tenía amigos peleones. Entonces se metían, peleaban y yo, que era como que me daba mucho susto, me echaba para atrás y nunca, nunca me pegaron y nunca le pegué a nadie. Ok. Y nunca me llamó la atención. Jamás. Pero de repente, alguna vez me crucé con algún video, puede ser de, ¿cómo se llama este man? Mike Musumecki. El man es uno de los más duros de Jiu-Jitsu hoy. Ok. Tipo muy talentoso. Yo le veía hacer unos nudos y yo decía, ¿qué coño es eso? Veía un pretzel de ocho brazos así y yo me decía, ¿qué hace? Y la curiosidad de no tener ni idea de lo que están haciendo, dije, parce, esto tiene que ser muy interesante. Y empecé a ver videos y dije, guau. Mierda. ¿Y cómo lo haces cuando te vas de gira, sigues entrenando o no? Con el combo de la gira. Incluso antes de empezar a entrenar, lo que hacíamos era ver videos de YouTube. Nos compramos un tapete, un tatami, lo metíamos en el bus de la gira en Europa, lo metíamos en el bus y cuando llegábamos al siguiente hotel de la siguiente ciudad, ya nos estaba esperando en el hotel, en el salón de, ¿cómo se llama? De conferencia o lo que sea, nos ponían el tatami y al otro día en la mañana nos veíamos a las ocho y nos tirábamos ahí a poner un timer, listo, cuatro minutos después, a huevonear, a mirar a ver quién hacía someter al otro. ¿Y todo tu equipo? No, no, éramos como cuatro o cinco. Tú y que ninguno hace Jiu-Jitsu menos yo, pero vamos a hacer Jiu-Jitsu a siete de la mañana, ¿eh? En el show todo el mundo así doblado. Era severo parche, era severo parche. El ingeniero sueño que sí, pero coño. Viendo en YouTube a alguien hacer un movimiento y a intentar replicarlo. ¿Y has hecho otro deporte además de este? En tu vida, digo. Como muchos, mal. Como muchos, un poquito. No, pero no me gusta tu estima deportiva. Tienes razón. Tienes muy abajo. Yo siento que un año y pico… Porque el Jiu-Jitsu es abajo en el piso. Ya, ya, ya. Es verdad, es verdad. Pero es que, ¿sabes qué? Sería peor, por ejemplo, que yo dijera, no, la verdad, me destaco en el Jiu-Jitsu y que tú dijeras, dale pues, y que me jodas. O sea, en cambio, ya soy lo que llaman en Colombia un gallo tapado. Eso es lo que tienes que decir. ¿Vas a decir el gallo tapado? Estratégicamente estás diciendo eso porque si te buscan peo, la gente va a decir, bueno, Camilo, no pelea, no sabe nada de Jiu-Jitsu. Y tú tienes una vaina escondida que no quieres decir aquí. De una. En Colombia le dicen a eso gallo tapado. Antes de que sigas viendo el episodio con Camilo, queremos recordarte que Santa Teresa es el nuevo sponsor de Escuela de Navidad. Un aplauso para Santa Teresa. Un aplauso. Mira, ustedes tenían sus botellas personalizadas ya, pero yo no había mostrado la mía, ¿no? A ver, ¿qué dice? La mía también dice aquí, Chris Andrades. Ese es tu nombre. El mejor del mundo. The fucking best. Aquí dice, let's run with purpose. ¿Cómo te tomas tú esto? Yo agarro, destapo la botellita, le echo unos hielillos, le echo unos tres deditos y lo voy como meneando. Ah, se parece mucho al trago Chris Andrade, ¿eh? Ah, ¿tienes un trago tú? Sí, por supuesto. El Chris Andrade es un vaso corto, vaso corto, ¿no? Claro. Dos dedos de hielo. No, no, ¿por qué pasó? Dos dedos de hielo y le tiras su Ronaldo, ¿verdad? Pácata, su Santa Teresa y te lo chupas para adentro. Nada de ponerle cosas extra porque esto ya es premium de por sí, ¿eh? Entonces no lo vayas a arruinar. Exacto. Igualito a tu gusto, ¿no? Pero yo te recomiendo el Chris Andrade. Y lo puedes reconocer fácilmente con el estuche azul. Entonces, gracias a la gente de Santa Teresa y sigamos con el episodio. Bienvenido, Santa Teresa, al universo de Escuela de Nada. En las peleas de gallos, alguien llegaba y decía, ¿ves, que se está yendo ahí? En una cosa, no, no, un gallito ahí tapado. Ah, no, se ha tapado. Un gallo tranquilo. Un gallo tapado es que sacan y saca ese condor. ¡Mierda! Gallo tapado, cuidado. Ese gallo tapado va directo a la zona. Cuidado con el gallo tapado. Es como, no, no, hombre, no, yo la verdad es que no juego muy bien. Gallo tapado, buen tatuaje. Un gallo tapado. Yo he escuchado eso en Venezuela, el gallo tapado. Un gallo tapado, un tatuaje negro, una cortina negra así. ¿Qué es eso? Un gallo tapado. ¡Exacto! ¡Mierda! Me gusta, me gusta eso. Buena coñaza. Bueno, para ya terminar la idea de la UFC, deberíamos ir. Sí. Ya tú has ido. Yo he ido. Sí. Nosotros no hemos ido. No, nunca hemos ido. Tenemos que ir a cambiar nuestra opinión de que lo que pasa ahí no... Sí, es que hace poco debatimos sobre que el público de la UFC es bien hostil, es incómodo estar ahí, es raro porque no es lo mismo que... Bueno, yo no soy fanático de nada de esto, pero me imagino que no es lo mismo para una persona que lo consume en televisión que estar ahí y presenciar la vibra y la energía de todo. De los gladiadores modernos. Sí, que es raro porque es como que te sientes... Pareciera que tú estás como ahí a un paso de ser coñaseado, ¿sabes? Como... Es como... Sí, ¿no? Depende de dónde lo veas. Yo tuve la oportunidad que me invitaron en México y fue ese evento famoso donde en el público se armaron unas trifulcas impresionantes. Y se hicieron más virales que las propias peleas. Peleó Brandon y tal, pero... Que perdió, de hecho, y fue como todo el mundo como... Coño, ¿qué ha pasado? Pues, voy a prender la casa. Pero... Pero en el público se armaron unas coñazas... Sí. Que... Buenísimas, por cierto. O sea, yo estaba muy cerca y lo pude ver y noquearon a un tipo y todo en el medio... Y nadie hizo nada. Y salió, de hecho, Dana White, el presidente de la UFC, diciendo como que... Yo nunca había visto esto en mi vida en la UFC. Es como que... Vives de las coñazas. O sea, claro que lo has visto. A ver, pues se le han dado un contrato al tipo. No, bueno, imagínate. Casi. Pero decía que nunca había visto que en el público se entraran a golpes y que no entraran ni la policía ni nadie a parar absolutamente nada. Siguió así, lo noquearon como que los bichos gané, tú perdiste. Y siguió la noche. No hubo intervención de autoridad de ningún tipo. Uy, parce, qué raro, ¿no? Es raro, pero es lo que hablábamos también ahorita, que tipo, en verdad, nos puede gustar mucho lo que pasa en el octágono o lo que sea, o en el arte marcial en general, pero sí es un ambiente bastante hostil y bastante cómodo. Pero es que es bien diferente la energía que genera uno cuando uno ve una pelea, digamos, deportiva, a cuando tú ves a dos personas en la vida real dándose en la jeta. Es diferente, ¿verdad? Sí, claro. Da como un sentimiento... O sea, hay una angustia de... Marica, este man, el que está acá, debe estar yendo a su casa a verse con su hija y acá y se van a reventar y los dientes, marica, y el odontólogo y como que... El odontólogo. No sé, parce, esas cosas que uno piensa. A mí, por ejemplo, te voy a decir, me gusta ver UFC, pero en la casa. Ya lo decidí. Descifraste que en vivo no. Sí, una vez fui aquí en Miami cuando peleó Poatán Pereira con Adesanya. Lo fui a ver porque nos regalaron unas entradas. Fui con mi papá, toda la vaina. Como que me generó como una emoción diferente a lo que yo sentía cuando lo veía en la casa en el televisor. Pero ahorita, por ejemplo, que fui a ver pelear a Chito Vera, que es amigo mío, fui a verlo aquí y como que confirmé que prefiero verlo en mi casa. Que no es lo tuyo en vivo. Es que, ¿sabes qué? A mí justo eso que ustedes están diciendo, eso a mí no me trama tanto. O sea, tipo... Sí, una gente muy disciplinada ya peleando, muy técnica y tal, y un montón de gente sedienta de sangre. O sea, esa segunda frase es como, uy, espera, porque yo la verdad es que... Y aparte que a mí lo que me gusta cuando se están peleando es que se echen al piso y que hagan jiu-jitsu. Eso es lo que a mí me gusta. Claro, es la demostración. Entonces, claro, cuando por fin van al piso y yo digo, uy, marica, ¿qué están haciendo? Todo el mundo empieza de buuuu, buuuu, porque la gente quiere, no, sepárense y rompánse algo. Claro, qué buena observación. No lo había pillado. Y yo digo, coño, es más, incluso en una pelea estaban en el piso tratando de salir de un chicharrón que había ahí y lo separaron porque ya el público estaba tipo, no, suéltense, entonces lo separaron. Y yo, coño, no, pero no lo sepa. O sea... Sí. Entonces, no sé, me generó como una emoción de que yo no sé si yo quiero participar en eso, de ¡reviéntale! O sea, lo que grita la gente es heavy. Es que es una energía muy prehistórica. Es como todo... Bueno, son los gladiadores modernos, ¿no? Sí, es súper primitivo. Sí, pero los gladiadores no querían estar ahí. Los gladiadores estaban jodidos y eran como unos esclavos que los ponían a pelear ahí. Esta gente, esta gente... O sea, los amigos míos que se dedican a pelear y que viven de eso, ya sea en jiu-jitsu o en grappling en general o a pelear, pelear. Esa gente tan absurdamente apasionada y viven de eso con una reverencia y un amor por el oficio de lo que hacen que es de admirar. Bueno, ahorita que nombraste al Chito Vera, yo he escuchado varios podcasts donde él ha estado, nos encantaría que viniera. Sí, claro. Y en verdad, qué personaje tan interesante, ¿no? Un chito, uf. Un ser humano tremendo con una familia preciosa, con una disciplina a la berraca, como con una... Y la capacidad de esa pelea en específico que terminó bastante moreteado, este... Perdió, pero de cierta forma ganó, porque en verdad el consenso general era, mira como aguantó ahí golpes y dio también, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es interesante. No sé, esa... Bueno, esa coñesa en particular es buenísima. Me encantaría hablar con el Chito Vera algún día, si estás viendo esto, que seguro que sí, ya te pejora nada. ¿Tienes otro hobby, aparte de esto? Y que no sea la música, obviamente. Hago yoga, me gusta mucho hacer yoga. ¿Eres bueno? ¿Qué pregunta? Ahí arranca y la gente dice, no, el yoga no se trata del que más puede. No, pero me paro de manos y toda la vaina bien tranquila. Ah, no, bueno, si eres bueno. ¿Ves, coño? Hay que inventar el yoga jitsu. El yoga jitsu. El yoga jitsu. Y tú te paras de manos y ¡pam! le caes encima a la otra persona. No, lo tienes que atrapar. Lo atrapas. Y en el aire antes de caer... Pesón. Doblas la tetilla. Entonces, ¿eso se podrá? Eso no se puede en ningún arte marcial, ¿no? Capaz con el pie... ¿Sabes? ¿Sabes cómo nos hacemos millonarios ya mismo? Vendamos un guante para agarrar tetillas. No, no, con guante no duele igual. Con guante no tienes facilidad. Pero le ponemos acá como algo ergonómica. Es como un pequeño guantecito que te ponen estos dos dedos para que tus dedos no sufran, ¿verdad? O sea, ese dolor típico, todo nos ha pasado de cuando agarras una tetilla y la aprietas... Y le subes volumen. Es correcto. Cuando tú le subes volumen a tu tetilla, vas para el piso. El iPod, ¿no? El iPod Move a la derecha. Pero claro, si lo que queremos es hostilidad y, al mismo tiempo, efectividad en el pellizco, vender una pinzita de cejas. La pinza de cejas. Para que tú vas con una pinza de cejas, eso de ahí, aparte de la tetilla del corazón, ¿cuánto hay? Milímetros, amigo. Milímetros. Sí, es verdad. Tú entras ahí con eso, sí, arrebatas ahí. Pero pinza de cejas es mortal ese olor. Pinza de cejas es mortal. No, no, es un arma blanca. Es un arma blanca. Sí, sí, sí. Cortopunzante. Y está muy cerca del corazón. No había pensado nunca eso. Siempre que vayas a neutralizar a tu oponente con la tetilla, ve para la derecha porque a la izquierda puedes ocasionarle la muerte. Es correcto, es correcto. Porque tienes que apuntar al de la derecha. Sí, señor. No vaya a ser que... Sí, 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 sí. Porque nada más de pensarlo, me dolió el pezón, te lo digo. Hace como un año intenté hacer yoga y me parece... Me parece que te estás apretando. Me parece que te estás apretando. Y me pareció... Y subestimé demasiado el ejercicio y no lo aguanté. O sea, me pareció... Yo tampoco lo logro. O sea, es una vaina que destruye más que el fútbol. O sea, que correr 90 minutos. O sea, es una vaina... Es que el yoga es una vaina también... Hay un montón de disciplinas. Hay mil escuelas, digamos. El yoga es una vaina mucho más grande que solamente las posiciones que uno hace. Lo que uno hace son las asanas. O sea, el hatha yoga. Es como el yoga para el cuerpo físico. Luego está el yoga para todas las otras cosas. Para tu cuerpo emocional, para la mente. El yoga en la disposición para el servicio. Es como que... O sea, yoga es una cosa mucho más amplia. Y en el universo de las asanas, de la práctica física, de lo que uno cree que es yoga, que es... Uno cree que es pararse en una mano y luego tal, y luego saltar, hacer el loto y no sé qué verlo. Todas esas cosas. Hay mil escuelas también. Entonces, muchas son muy subestimadas porque uno cree que de repente es... Estira la mano y ahora levántelas y saludar. Y al mismo tiempo, hay unas que son muy jodidas. La que a mí más me gustaba de todas las escuelas era una que se llama el Ashtanga Yoga. Que viene de un tipo que se llama Sirikei Patavi Joyce. Un indio que armó una disciplina fantástica, pero muy estricta, parce. Yo practiqué como ocho años, todos los días de mi vida, mi primera serie de la Ashtanga Yoga. Y era mi pasión. Todos los días haces lo mismo. No es de, ay, ¿qué se va a inventar el profe hoy? No. Todos los días es una serie que se llama la primera serie. Yo hice ocho años soñando con algún día hacer la segunda serie de la Ashtanga Yoga. Nunca pude ni empezar. Pero existe. Sí, y ahí la tercera, y creo que me puedo equivocar. Alguien me va a tirar alguna piedra, pero creo que hay cuatro. Ok. Si alguien sabe, aquí en los comentarios, por favor. No, me da curiosidad. Googlearlo y ya, pero el Ashtanga Yoga es increíble, parce. Increíble. ¿Y quién te da la autorización para pasar a la segunda fase? ¿O es algo que tú simplemente, alguien te dice, ¿ya estás preparado? Pues mira, en un principio, el Ashtanga Yoga, Patavi Joyce, vivía en una ciudad de la India que se llama Mysore. En Mysore, se generó una vaina que de repente le decían el Ashtanga Yoga Mysore Style. Y es que tú vas y te van entregando las posturas de a pocos. Entonces tú vas, o sea, por ejemplo, la primera serie de la Ashtanga Yoga empieza con cinco saludos al sol A, que es un tipo de saludo al sol. Luego cinco saludos al sol B, que es otro tipo de saludo al sol. Y ahí empiezan las posiciones de pie. Y luego las posiciones sentado, luego las invertidas, luego las tan, 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 y así. Entonces, a medida que el profesor te va viendo, te dejan ahí horas haciendo nada más una sola cosa. Y cuando tú ya estás como listo para recibir, era un poquito más como un arte marcial. O sea, tú hoy en día bajas a un lugar de... O sea, porque el yoga, como lo conocemos hoy, de que tú bajas a un lugar... Ay, ¿viste que montar no llega en la esquina? Pagas una membresía y hay una señorita guapísima y te dedica la clase y tú la haces y ya. Pues antes no, antes era casi que una vaina por iniciación, marica. Tú te merecías o no que te enseñaran la práctica milenaria de estas posturas que son secretas. Y te las iban dando de acuerdo. O sea, era algo casi que monástico. Pero hoy en día ya como que se comercializó y se... Sí, popularizó. Sí, sí, sí. Por completo, por un tema de salud. Pero tendrá que ver el hecho de que más o menos es como graneado para que tú demuestres disciplina, para que tú demuestres que estás dispuesto, que estás comprometido. Sí, yo creo, asumo, pues. O sea, interrumpimos este episodio para recordarte que estamos siendo patrocinados por Yomi Rides. Mira esto. Ahorita tiene el nuevo feature de compartido, ¿no? Que te puedes ahorrar hasta 40% si compartes el ride con alguien. Vamos a decir que vas a un concierto, ¿no? Me encanta ir por un concierto. Vas a un concierto. Vas a, por ejemplo, un amanecer llanero. Me encanta un amanecer llanero más. Y vas al amanecer llanero y dices, coño, voy a recoger a mi amigo llanero en el camino. 40% o menos. Caracha. Caracha. Claro. Así dicen dentro del Yomi. Es correcto porque van al amanecer llanero. Claro, obvio. Además que son 30 mil conductores esperando porque tú pides un ride. Y quizás ellos te acompañan inclusive al amanecer llanero. No sabemos. Es más, invítalo. Invita al conductor de Yomi Rides al amanecer llanero. Te lo voy a agradecer. Yomi Rides. En teoría, pues, el yoga es como una tecnología para que tú unifiques todo lo que tienes como desintegradito, que lo unifiques para que tú estés listo y al servicio de aquello que es más grande que tú, de Dios, del amor y de tal. Entonces, todo lo que tú tengas ahí por ahí que te cuelga, que no está tan claro y que no te está permitiendo tan tan, el yoga es como que venga y le organizamos eso. Y tiene mil técnicas. Entre una de ellas, si tienes el cuerpo como que no está listo para el servicio, pues el yoga que conocemos hoy, que es lo que creemos nosotros en Occidente, que es el yoga, es el yoga para el cuerpo físico. Entonces, claro, como es una técnica tan especial, es como que, ¿en qué vas a hacer tú con esto, coño? ¿Para qué te va a dar eso? ¿Para qué te...? O sea, es que quiero los cuadritos, voy a hacer yogas. Fortalecimiento de tetilla. Fortalecimiento de tetilla para defensa personal. Protección cardiovascular. No, y la tetilla a veces está conectada con el alma, dicen por ahí. Sí. Es uno de los... Con el almilla. Una de las puertas. Es una de las puertas al alma, es la tetilla. Claro. Claro, pero qué interesante que le hayas dedicado ocho años y que te tocó... Y lo paraste, ya no... Practico todavía, practico, pero ashtanga solo cuando estoy solo de viaje, en el hotel y tal, pero, por ejemplo, en el taller creativo, que es mi lugar, donde ahí tenemos el combo nuestro, los martes y los sábados hay yoga. Lo dicta una profesora que se llama Cristina, que es fantástica, y es muy chévere porque mis papás a veces van, entonces la clase tiene que estar tipo un poquito más tranqui para mis papás también, mi esposa tiene ahora una panza así porque está preñada, entonces tiene que ser un poquito de yoga como con disposición también prenatal y tal. Entonces, martes y sábados hacemos yoga y yo los días en los que tengo libre por ahí también echo el tapético ahí o antes de dormirme algún rato y yo... Esto está interesante, ¿eh? Bueno, nunca lo había pensado. Siento que también como que el yoga cada vez está más enfocado hacia lo biológico, siempre ha sido como muy enfocado hacia la energía, el alma, no sé qué, y ahorita es como muy también físico, biológico y se le encuentran unos beneficios que a través de eso, ¿no? Del ejercicio que tú dices como que, coño, esto me hace falta, de verdad, o sea, como para mi estabilidad física, que justamente ahí se desprenden las otras cosas como lo del grounding, por ejemplo, que tú lo practicas, que es esta vaina tan interesante que yo no lo conocía, por ejemplo. Hace poco vi un podcast de The Diary of a CEO, para los que les gustan los podcasts con entrevistas, este carajo que se llama Steve, que no recuerdo cuál es el apellido, entrevistó a lo que él, bueno, él se autodenomina, o así lo ponen en el título, como el experto número uno del mundo en biohacking, y se llama Gary Breka. Ah, que lo es súper, tengo clarísimo, que así en el tipo es re duro. Es una vaina increíble. ¿Y habla del grounding también, mi perro? Habla del grounding y explica los beneficios de, para los que no saben, el grounding es, pues, el contacto, el earthing, ¿no? Sí, 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 estar descalzo y estar enchufado ahí. Contacto directamente de la tierra con tu cuerpo, directo, sin zapatos, sin medias. Exacto, y digo lo del yoga, porque justamente en la comparación con el grounding es que al final hay unos beneficios reales, o sea, hay unos beneficios biológicos más allá de lo que tú puedas pensar, pues, no sé, espiritual, de un lado espiritual, ¿no? Esto, que si mejora el flujo de la sangre, que si el peor del estrés, o sea... ¿Qué es earthing exactamente? Porque no, no, como la banda, earthing and fire, ¿sabes? Ah, mira, sí, es verdad, es muy buena, ¿eh? La de septiembre. También es un español raro, igual que el mío. Es que cómo tiene que ver todo con todo, ¿viste? Es que todo conecta. Es holístico, ¿eh? Es holístico. Todos estamos unidos por una gigante tetilla. Si tú te pones a ver, el mundo es la tetilla y el universo es la aureola. La aureola. ¿Es aureola o aureola? Aureola. No conozco, nunca he visto. Airola. Aireola. Claro, porque está en el aire. Está en el aire flotando. Y dice hola también. No jodas. Todo está conectado. ¿Y qué es? ¿Y qué viste en ese... No, bueno, explica... Vayan a ver ese episodio. Salió hace como dos meses. Este carajo explica los beneficios justamente del grounding, que es que él se para todas las mañanas y trata de, en lo posible, estar descalzo en un lugar que sea, pues, tierra, suelo real. O sea, no es que en el suelo de tu apartamento. Sí, claro. Es suelo, suelo... Un parque. Exacto. Bueno, pero incluso en el asfalto, ¿no? También puede funcionar. O sea, es como que el suelo, suelo. Pues, o sea, lo más bajo que puedas llegar. Y eso, pues, como que es una liberación de electrones. Creo que tiene como... Y es mucho menos hippie de lo que suena. O sea... Ajá, eso es lo que quiero decir. O sea, hay un montón de vainas que de repente... O sea, no es de... Y camina así. ¿Por qué? Porque muy dentro, el duende de tu corazón... No, no, es una vaina, es una vaina de, bro, tu cuerpo está hecho de agua, todo lo que está enchufado está generando una cosa electromagnética y no sé qué cosa. Es más una vaina física y como tecnológica de, weón, el polvo a tierra para que salga tal cosa y tal. Y lo que han comprobado, por ejemplo, cuando uno tiene gripa, la diferencia entre cómo se quita la gripa cuando uno pisa y tiene contacto con la naturaleza o no. La manera en la que... Los niveles de cortisol, el cortisol que es la hormona, pues, de todo lo paila, del estrés y de todo lo mal, pues, ¿cómo se reduce eso cuando uno está...? Y después entra la ansiedad de que, claro, luego tú dices, bueno, o sea, por ejemplo, en Nueva York, muy jodido hacer grounding porque mucha gente se encuentra con, bueno, voy a pisar aquí en todo este arbolito y claro, pero cuando lo vas a ver, muchas de los pedazos dentro de la ciudad que creemos que son naturales, son como una gran maceta. Debajo hay un asfalto, echaron tierra y sembraron un árbol, pero tú estás pisando una tierra que en realidad lo que tiene abajo esa tierra es asfalto, marica. Sí. Entonces, bueno, entonces, la necesidad de encontrar un lugar donde tú puedas tener contacto con el globo, pues, con el planeta. Funciona con el agua, por ejemplo. Funciona en un río, funciona... Bueno, sí, claro, pero no en latina, pues, si lo vas a hacer en latina, te podría decir No, 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 digo, 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 no sé. Cerámica. Se manejan unas técnicas, se manejan unas... Si te defiendes piscando la tetilla, bien, podrías también, o sea, pues, se manejan la piel y hacerte así. Maldósing. No, si tú pones los pies en la tierra. Maldósing. No, porque la escena de estar en latina pellizcándote la tetilla puede tornarse lentamente en un... Y si te pellizca las dos, te haces un screenshot. Esa es una tetilla y una bola. Reinicia completamente. Y así se forman los agujeros negros. Es correcto, ¿eh? Qué risa. Ahí empiezan las pequeñas... Tú eres una persona ansiosa, te lo pregunto, porque como yo lo soy, yo soy una persona como muy... Siento que estoy como muy inestable en ese sentido, a pesar de que tengo bastante control emocional de mi vida en general. Sí siento que somos como unas personas como muy ansiosas, y te lo pregunto porque me parece todo esto que estamos conversando súper interesante, pero yo tengo una incapacidad absoluta de poder calmarme como para llegar a ese nivel, sobre todo mentalmente. Creo que lo hemos conversado. Yo, por ejemplo, he tratado de hacer yoga, nunca lo logro. He tratado de meditar, no lo logro. Te pregunto si eres ansioso porque siento que es una habilidad... Yo la envidio completamente y me parece arrechísimo, pero ¿cómo llegaste allí? O sea, ¿te llevó a un sentimiento propio o es algo que siempre ha estado presente en tu vida? No, yo en realidad empecé con esa curiosidad por necesidad también. O sea, tipo, yo me entregué a eso porque era como que lo necesitaba muchísimo. O sea, porque yo, si me desintegro, yo también soy re ansioso. O sea, mi versión desintegrada es supremamente ansiosa. Justo para no caer ahí es que uno se arma de herramientas de otro tipo. Bueno, hay maneras de meditar también un poquito más generosas para personas que son más ansiosas. Puedes investigar de eso. Va mucho con lo que comes también, parce. Sí. Tiene mucho que ver de repente. Y tú vives de... De girar. Y de generar en personas estímulos. Entonces, por supuesto que es una vida ansiosa, marica. Sí, es drenante. Pero lo importante que es tener horarios para todo, parce. Incluso ser organizado con eso, marica. A esta hora me permito disponer mi espacio y mi tiempo. La relación que tienes con el celular, con las redes sociales. ¿Cómo es un día tuyo, por ejemplo, que ahora empiezas? Yo me levanto tempranito. O sea, depende de la hora que me acosté el día anterior, pero yo me levanto por ahí, ponle entre las cinco y las seis y media, yo estoy ya parado. Ok. Tengo modo avión el teléfono, nada. O sea, el teléfono... Mientras duermes está ido. Una hora antes o dos horas antes. O bueno, desde que llego a la casa, después de haber trabajado lo que trabajé, pongo el celular en modo avión. Ok. Y que el que me necesite, nunca es una urgencia, parce. La verdad es que no hay tal cosa. Si hay una urgencia, llaman a mi esposa. Es la verdad. Porque ella está más pendiente del teléfono y tiene una relación más tranquila con el teléfono. Ok. Mi relación con el teléfono es ansiosa. Si yo estoy disponible en el teléfono todo el tiempo... A mí WhatsApp me resta calidad de vida, marica. Me la resta, me la resta. Yo ya de entrada, todo el mundo que le doy el teléfono y digo, bro, de entrada te digo que no te vayas a decepcionar. Yo no voy a... Muy probable yo no voy a contestar nunca el teléfono. Pero sé que es una mierda, pero es el costo de tener yo tranquilidad. Entonces el teléfono, muevo avión, pum. Duermo así, me levanto en la mañana tempranito, me levanto, me hago un café y me siento a hacer journaling. A mí me gusta... Yo tengo un diario y llevo en un ejercicio diario desde hace por ahí... Desde que conocí a mi esposa más o menos hace 10 años. Ok. Empecé a escribir todos los días, chiquito, largote, lo que sea, pero escribo todos los días. Luego leo algo o estudio algo que me... ¿Te llama la atención? Sí, que me llama la atención, pero no como tipo... ¿Cómo hacer más plata más rápido? No, no, no ese tipo de... No, sino más como... Yo voy a botar el libro. Aparte que nos sirve ese, ¿sabes? No, como algo que sea más como esas cosas que uno como que... La curiosidad lo está empujando para allá por alguna razón como del corazón. O sea, uno sabe... Pucha, tengo... A veces es algo más de la curiosidad que desde... No tiene que ser una... El estudio, el deuteronomio. No, no tiene que ser... Algo nutritivo. Sí, sí, sí. Pero si no, no tiene... Algo nutritivo como para acá, ¿no? Que no tenga que ver con la productividad, con hacer, con lograr, con... No, sino más como... Algo distractor, puede ser. Puede ser incluso una novela. Puede ser algo... Yo no leo nada de literatura ni de nada a esa hora. ¿Qué fue lo último que estudiaste? Ahorita estoy estudiando un libro muy interesante que se llama The Continuum Concept. Que debe ser como el concepto continuo. Muy interesante. Es un libro viejo de una investigadora. No me acuerdo de dónde es ella. Pero, marica, se fue a Venezuela. Ah, mira. Mira. Y se encontró con... Lo puedo pronunciar mal. Puede ser... Es su experiencia con algo que descubrió ella con los indios yequanas. ¿Es la palabra? Yequanas. Sí, los yequanas. Entonces... Lo dijiste full seguro, ¿verdad? Lo dijiste full. Recuerda que tengo un español deficiente. Es correcto. Es posible que ella lo haya dicho más, pero sí lo recuerdo. Sí recuerdo el que decía así. Bueno, esta vieja resulta que hace todo un estudio acerca de cómo las comunidades ancestrales que todavía tienen como una conexión ininterrumpida con la continuidad de la evolución de la especie sin pendejadas interrumpidas en la mitad, como nosotros que tenemos mil cosas interrumpidas en la mitad, cómo esas culturas tienen un montón de cosas que nosotros no tenemos y carecen de problemas que nosotros tenemos todo el tiempo. Problemas de salud mental, problemas de crianza de muchachitos, problemas de mil cosas. Y ella sostiene que es porque mantienen de manera ininterrumpida esa continuidad de como las necesidades que tiene tu ADN. Súperamente interesante. Nunca había pensado que nuestros procesos están constantemente interrumpidos por agentes externos. Es que piensa una vaina. ¿Cuántos años tiene la raza, nuestra raza? Como 250 mil, algo así, ¿no? Bueno, no saben, marica. Los tres hicieron. Interrumpimos rápidamente este episodio para decirte que estamos patrocinados por, evidentemente, NordVPN, que es el mejor VPN. Mi mamá, por ejemplo, el otro día quería ver una pelea del UFC que no estaban pasando en los canales que ella habitúa, ¿no? Suelen a veces que pasas por región. Pasa por región. Fanática número uno de UFC, además. No, por cierto. Y la primera, además, combatiente de jiu-jitsu que conozco, y me dijo, coño, ¿cómo que se llama la vaina esa que tú? NordVPN.com slash EDN, mamá. Métete. Cuatro meses gratis si te metes en NordVPN.com slash EDN. Y si no te gusta verlos, acción. Ajá. Te doblamos tu dinero en 30 días. Además, cuesta lo mismo que un café. NordVPN.com slash EDN. No, yo hice. No, no, no. Yo hice. No, yo sé que sí. Ajá. No, yo dije. Yequana. Yo hice. Tú me puedes decir los yequana. Tú me puedes decir cualquier número y yo te voy a decir si es la cantidad de tiempo. Sí, claro. Es que yo lo leí anoche. 250.000. Entonces, marica, por 250.000 años, o ponle, por 240.000 años, nuestros ancestros han venido haciendo un montón de cosas y el ADN nuestro tiene la memoria de toda esa continuidad histórica. Pero, de un tiempo para acá, pues resulta que se nos ocurrió cómo empezar a inventarnos unas huevonadas que de pronto son más bonitas o que culturalmente tienen más, o las mujeres no hablan de eso, o no, no, no te sientes así, o no, cuando el bebé nazca no te lo pegues a la teta, dile que espere a la una. O ese tipo de cosas que de repente se nos ocurrieron cambiar porque son más cómodos, porque podemos estar más pendientes de la criptomoneda, porque podemos estar más... Chévere, pero ¿cuántas cosas estamos interrumpiendo de una vaina que nuestro ADN ha venido 240.000 años esperando? Puede ser que me equivoqué con el número, así que no vayan a rellenar. Yo creo que es más 239.999. Ya, ya, ya. Pero digo, tantos años el ADN está esperando que tú le entregues unas cosas que por todo ese tiempo se lo ha venido entregando y tú cuando se lo cortas, es como que hicieras como un cortocircuito. Pero hay dos cosas ahí, lo interesante es que lo planteaste así, y mi mente tan cortoplacista. O sea, yo pensé en la colonización. Ok. O sea, pensé en cómo eso también es una interrupción, ¿no? Sí, claro. Pero fíjate, no me fui a 150.000 años. Y lo otro que es realmente interesante de lo que planteas es que hay veces que nosotros hemos hablado de esto, de cómo el ambiente modifica tu ADN, ¿no? Y de cómo de repente en generaciones, en dos, tres generaciones, cambió. Y hay muchas cosas que cambiaron. La expectativa de vida, las enfermedades que se transmiten, etc. Pero lo que yo considero eso, lo que me pareció interesante, es que hay veces que yo siento que mi sangre está llamando algo. A ver. A ver. A ver. Extiéndete. O sea, no sé si es una cuestión idiosincrática o es una cuestión de, por ejemplo, nosotros nos hemos reído porque viajamos mucho y cuando hay, ¿cómo se llama esto? Cuerpos de agua. Yo me siento naturalmente atraído hacia los cuerpos de agua, ¿no? O sea, hay chistes infinitos ahí, mira la cara. Yo tengo razón. Pero ellos nos reímos porque hay veces que yo puedo ver un lago, por ejemplo, ¿no? Pasó en un siátelo afortunadamente y me perdí. O sea, me pongo a ver eso y es como que de alguna forma siento mi cuerpo atraído hacia eso. Uf, total. Y hay cosas del ADN que yo estoy seguro que funcionan así y no solamente de la sangre sino condicionadas también por donde creciste, por donde eres. Total. Y la vieja expone en el libro también de que hay un montón de cosas que uno cree que es como suponte. O sea, muchas vainas que tú crees que son, no sé, me pegó por ahí con ganas de, me dieron ganas de agarrar una raqueta y agarrar una bola y empezar a tratar de pegarle para que entre allá. Y estoy obsesionado y solamente pienso en cómo optimizar el golpe. Me dio por el pádel, no sé por qué. Y uno dice, ves, qué muchacho más original. Se le ocurrió que de pronto el pádel podía ser muy divertido. Y no, es porque tu ADN está encontrando maneras de hacer unas vainas que tú le reprimiste. O sea, todos tus antepasados, todos pusieron en práctica el perfeccionar una habilidad con una herramienta para poder ser más efectivos y poder cazar algo y comer, ¿no? Y de repente tú desde que naciste tú nunca has perfeccionado ninguna herramienta con una herramienta, nunca le has dedicado, nunca tu vida y tu comida ha dependido de si tú verdaderamente eres bueno o no con tal. Tú vas, vas al Whole Foods, vas al Publix, a la vaina, te compras la americanita, te la comes en la casa como que tú estuvieras y ya, pero te desconectaste completamente de la continuidad de tu especie. Y un día tu ADN, que no sé qué coño hacer para que tú agarras una herramienta y tal, porque estás esperando que tú lo hagas como lo ha hecho todos tus antepasados, le da por el pádel, marica. Capaz es el arraigado. Marico, qué bola. Es verdad que el 3 desembocó ahí. Entonces uno dice, es que no sé, y cuando por fin lo puse en la esquina que yo quería y rebotó y lo logré, yo dije, vamos, hijo de puta. Porque claro, no sé, me da por ahí, me da por ahí. Porque mataste al animal. Porque tu ADN está diciendo, bien, lo lograste. Un paso más cerca de que vayas a, no sé, ¿sabes? Y hace 250.000 años el pádel era más barato. Sí, sí era. Había dos canchas. No estaba de moda. No estaba, no. No estaba, solo había dos canchas. Pero eso es demasiado interesante. Yo pienso esas cosas porque sí hay realmente esa admiración de mi parte hacia la gente, y creo que nosotros porque vivimos en el mundo de las ideas. Sí. Pero yo siento admiración por alguien que trabaja con las manos. Sí, uf. Por un orfebre, por un zapatero, por un... Parpintero. Porque sí siento que yo no trabajo con eso. Guau. Sí, sí, sí. Y es como que me parece, me parece cool. Y no es, quizá por eso es que yo soy anti-inteligencia artificial. Ya regresamos. Eres completamente anti-inteligencia. No, 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 no. O sea, me fui lejos, pero sí siento que hay que darle el valor al arte estético hecho con las manos que ha perdido un poquito. Pues quizás con la automatización de las cosas. Sí, parce. Verga. Es verdad, sí, sí, sí. Quedamos locos, ¿no? Cambiando un poco. Apriétete la tetilla ahí para cambiar de tema. No, no, no. Sintoniza otra estación. No, al revés. Deja mi tetilla en paz. Mira, cambiando un poquito el tema, en algún momento, ya hablando un poquito más de tu carrera, ¿cómo, o sea, tienes claro el momento en el que tu vida personal pasó a ser ya una herramienta de marketing con respecto a tu vida anterior, antes de eso? O sea, un momento en el que tú hayas dicho como que, mira, a partir de ahora me toca ya hacer esto y vivir de esto y mostrar esto. O sea, tú que tienes una vida tan pública junto a tu esposa y pues junto a tu familia. O capaz fue accidental también. Casi siempre es accidental, ¿no? También, ¿verdad? Puede pasar, o sea, como que te ves envuelto en una cantidad de situaciones donde dices, bueno, esto, o sea, ya es parte de la vida ya. O sea, creo que más fácil puede ser y todo. ¿Te recuerdas algún momento en el que tú dijiste, mierda, que vuelas esto se fue de control? O sea, ya mi vida cambió. Sí, sí tengo memoria de eso. Mira, que a mí lo que me pasó fue que yo tenía como la idea de que yo, o sea, yo desde muy chiquito estaba tratando de impresionar a la gente, marica. Yo cuando estaba muy pequeño, cuando tenía 13 años, hace casi 20 años, me metí en un reality de televisión, me lo gané. Me lo gané. En Colombia grabé un álbum, luego grabé otro, me iba muy bien en Colombia y luego, bueno. Y yo todo ese tiempo, creativamente, mi afán era cómo hago yo para impresionar a la gente. ¿Sabes que vi ese video del reality? Lo vi y dije, o sea, me sentí demasiado viejo. Me sentí medio anciano porque lo primero que dije fue, ¿cómo este niño habla así? O sea, porque estabas como muy adelantado. O sea, es un video, lo voy a describir para que los que no lo hayan visto. Yo lo vi, yo lo vi. Es Camilo, niño, en el reality. Era un X Factor, ¿no? Sí. Y hablas como con los jueces y cantas y dices, no, sabes que no voy a cantar flamenco, voy a cantar esto. Y yo digo, mira, en verdad, o sea, eso es una señal de que eres un artista. O sea, tal cual. Pero mira, yo ahí me presenté desde la total inocencia porque yo no quería ni ganarme nada, ni estaba buscando una oportunidad, ni nada. Luego, porque a mí me gustaba tocar la guitarra y ya yo cantaba de vez en cuando acompañando a mi hermana, que era la que cantaba en realidad. Bueno, ok. Entonces, marica, me presenté, me lo gané. Me lo gané, me empezaron a sacar en televisión. Yo iba al cine y me pedían fotos en Colombia, tal. Y yo dije, coño. Y yo dije, bueno, esto es como con seriedad. Entonces, cuando le empecé a meter propósito, como que mi idea era, parce, tengo que... O sea, mi ego necesitaba impresionar con algo y tratando de ser algo que yo no sabía cómo ser para poder triunfar o como lograr algo. O sea, como la necesidad de generar como una impresión en la atención de los demás. Y solamente fue cuando yo empecé, muchos años después, te puedo decir, cuando conocí a mí, a mi esposa, que yo empecé a escribirle canciones a ella en un momento en que a mí me echaron de mi disquera porque yo no estaba vendiendo ni un disco y en Colombia me sacaron de la vaina y yo dejé de hacer música en ese momento porque se me acabó el contrato y yo no tenía un peso y yo estaba tipo, bueno, ¿qué coño hago ahora? Y dije, bueno, ¿sabes qué? Puede ser que esta vaina... Hasta aquí fue la historia mía, el libro mío de la música se cierra ahí y ya está. Yo voy a dejar... Ay, parce, me voy a dedicar a ser profesor de yoga y a tocar la guitarra y ya. Para mí. En ese momento, cuando empecé a decir, ¿sabes cómo es la vaina? Voy a escribirle canciones a esta niña de Miami que me gusta y ya está. Bueno, ahí empezaron a pasar cosas en mi carrera, verdaderamente. Cuando yo adopté la honestidad como el vehículo en el que a mí me daba ganas de montarme en ese momento y ningún otro. Ahí fue que empezó todo el mundo a decir, ¿pero qué vaina más original? O sea, coño, cuando dejé de intentar ser una cosa y dije, ¿sabes qué, parce? Esto es lo que yo soy. Puede que no sea suficiente para lo... Pero esto es lo que hay. Y yo confío en eso. Confío en las herramientas que tengo, confío en los gustos que tengo, en el talento que tengo, en la voz que tengo, le gusta al que no le guste, en las ideas que tengo para escribir las canciones, les gusta al que no le guste, este soy yo. Y ahí empezó a pasar todo. ¿Qué voy a contar yo? ¿Qué historia me invento? Ninguna historia, parce. Hoy me levanté y soy esta persona, esta es mi novia y me gusta y tenemos un sentimiento y se llama tal. Le escribí esto. Cuando empezamos a compartir, Evaluna y yo, en un canal de YouTube, vainas de nosotros, desde la honestidad, vamos a ir a conocer la nieve en no sé dónde, grabemos y compartámoslo, sin libretos, sin ideas, sin contratar a nadie para que nos editara, yo en un computador editando vainas, con la camarita del iPhone grabándonos y ahí de repente, parce, empezó a pasar todo con mi carrera y con la carrera de mi esposa y con nuestras canciones. Cuando fui a ver, la primera gira, era una gira de estadios y arrancó toda la vaina. Pero yo nunca utilicé de manera consciente mi vida personal como una herramienta de marketing. Por eso me quedé pensando en mi pregunta, porque el día que yo sienta que mi vida personal es una herramienta de marketing, sería absurdamente aburrido, porque a mí las herramientas de marketing me aburren profundamente. Porque no es lo mismo, yo me identifico con lo de niño, porque hay veces que cuando tú eres niño y los comediantes suelen pasar, que es como que, si hago un chiste de niño, la gente me presta atención y la atención es una droga, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacerlo más para que me vean, para que me noten, ¿no? Sí. Pero no es... Y si hay una idea que es muy cool de lo que estás diciendo, que no es lo mismo intentar parecer ser que ser. Sí, 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 sí. Porque Anthony Hopkins, ¿se acuerdan en ese video? You have to believe it. You have to... ¿Sabes? Como que Anthony Hopkins básicamente dice que la gente se elabora una mentira, ¿no? Tú te elaboras una narrativa de quién eres. La famosa te la crees. Ajá. Pero él le dice, no te la tienes que creer, tienes que serlo. O sea, no te creas que eres un gran actor. Tienes que serlo. Claro. Hay dos análisis ahí. El primero es el análisis más simplista que es como que, ah, ok, soy. Y está el análisis un poco más pesado que es, ok, yo tengo que creerme tanto que soy que me convierto hasta que lo sea. Fake it until you make it. Exacto. Y eso es una cosa que cuando uno hace esto, se dedica a esto y hablas con gente, no necesariamente artistas, sino de todo rubro, te das rápidamente cuenta de quién está intentando parecer ser y de quién es. No, y por ejemplo, mira la que me pasaba a mí. Cuando yo empecé a pegar las canciones mías que arrancaron a pegarse y a pegarse y tal, justo cuando empezó la pandemia, por ejemplo, yo había sacado una canción y era la canción de Cuando nos casamos. Luego había otra canción que era la canción de La Luna de Tal. Entonces yo me encontraba con el manager de no sé quién y me decía, tú eres un puto genio. Y yo decía, ¿por qué? Claro, es que de verdad, tú eres brillante. Claro, tú organizaste y dijiste, voy para La Luna de Miel, ¿qué hago? Grabo. ¿Por qué? Porque perfecto. Y saco la canción, es que qué genio eres. Y yo decía, pues marica, genio, tú que estás analizando eso. Yo lo que yo dije fue, no vamos a poder sacar la canción, me voy de La Luna de Miel, ¿de acuerdo? Y ya está. Y pum, el video más grande de la carrera. Y todo el mundo, claro, ¿por qué tal? Y luego nos invitaban al panel de la disquera, no sé qué, y decían, claro, porque lo que ha hecho Camilo se llama realidad pseudo de la cosa. Y yo decía, qué marica. Pero si eso era, y de repente, claro, entonces cuando me compré la casa, mi primera casa, después de pagar las deudas a mis papás, les pago las deudas a mis papás, me compro la casa, lo cuento en un video, a los dos días de contar el video, saco la promo de una canción que se llama, ¿qué? Vida de Rico. ¿Y cómo es el video? Con una casa. ¿Con la casa con qué? Con la gotera. La gotera es mentira. Él es millonario, pone la gotera para conectar todavía con la gente del pueblo. De modo que yo decía, marica, ¿qué? Yo veía los TikToks y veía las... Es que yo me he puesto... De mis hobbies es ver vainas de conspiración de mí. Hace poco hicimos un episodio de esto de nosotros. ¿De mí? No, de ustedes. Nosotros hicimos un... No, no, de ti, las conspiraciones. Hicimos un episodio que decía, ¿qué teorías conspirativas se han creado de nosotros? No te puedo explicar la cantidad de demencias que puede salir de ahí. Y pone tus canciones al revés. Es muy entretenido lo que tú dices, ¿no? Es muy entretenido, pero claro, luego tú ves a esa persona y tú dices, guau, es que si yo lo hubiera pensado... Ahora, la pregunta es, si yo me hubiera ocurrido todo eso de verdad porque soy un genio del marketing... No sale. No sale, marido. No sale. ¿Y sabes quién te lo cree? Nadie te lo cree. Nadie te lo cree. ¿Por qué es tan interesante? Porque es real, parce. Firmé mi contrato, me llegó la primera plata, pagué lo de mis papás, lo dije en una entrevista, a la gente le encantó esa historia. Puta, justo cuando estábamos buscando la casa para vivir con mi esposa. ¿Y qué pasa? Nosotros nos sentíamos lo máximo porque teníamos una casa en Miami. ¿Con qué sale la casa? Con una gotera. ¿Qué vamos a grabar? Tenemos el celular, grabamos la gotera, caguémonos de la risa. Me está bueno en el video porque, ¿por qué no? Si al final el que edito soy yo, que lo pongamos esa vaina. Así. Y luego lo cuentan. Bueno, ¿cómo le dicen a eso? El caso de estudio. ¿Cómo se llaman? Como un manual de... Sí, de cómo se deben hacer las cosas. Y dice uno, parce, si supieran que yo no tenía la menor idea de lo que yo estaba haciendo. Pero que irónicamente también es el verdadero libro para hacer las cosas, que sea honesto. Sí. Lo que pasa es que, claro, se dice muy fácil y en verdad la regla es única. No, pero no vivimos en ese mundo... No, es que justamente, imagina lamentablemente... Vivimos en una sociedad, tienes que recordar. Vivimos en una sociedad. Digamos que lo más lamentable de todo esto y al mismo tiempo nosotros formamos parte de eso también de alguna manera u otra. El cinismo. El cinismo. Iba a ir para allá. Que como todo está tan cínico y todo está tan... Todo está cuadrado. Todo está cuadrado en teoría. Coño, nadie ya cree en la naturalidad de las personas. Eso es muy... Eso es mortal, me parece a mí. Eso es una cagada. Sobre todo porque, claro, es que ya hoy en día la única herramienta es digital, ¿no? Claro. Y después, si tú estás viviendo una cosa maravillosa y tienes... O sea, si viene tu papá que no has visto en 20 años, verdaderamente te daría tiempo de decir, papá, espera, papá. Hay gente que lo hace. Dale, vas. Papá, papá. Espera, perga, papi, qué pena contigo. Está en 0.5. Hay que hacerlo otra vez. Hay que ponerlo. ¿Por qué? Se cayó el celular. Claro, como ya todo tiene que estar puesto, es imposible de comunicar, es sospechosa. La honestidad es sospechosísima. Es sospechoso. Porque estamos ya con un chip muy cínico. O sea, yo no, la palabra no es víctima en esta pregunta, pero ¿te sientes víctima de eso? Tipo de que el mundo en verdad, o sea, yo lo puedo sentir. Nosotros somos parte de eso también, ¿no? Sí, claro. ¿Víctima de qué? ¿De qué dices? De que el mundo es tan cínico que la honestidad puede inclusive ser mal vista. O sospechosa. Ah, no, a mí no me importa, te lo digo. Por eso dije víctima entre grandes comillas. cero, cero, cero. Yo me río mucho, me río mucho de eso, pero yo la verdad que, que yo, tengo, es que la vida mía es lo máximo, parce, la verdad. Yo me dedico a hacer las cosas que me dan ganas cuando me dan ganas, con un equipo que cree que la mejor manera de hacer las cosas es cuando a uno le dan ganas como le den ganas. Y tengo una familia de puta madre y soy ref, entonces yo no le paro bolas tanto a eso, parce. En algún momento sí le paré bolas y me daban re duro las críticas. Y re que te duro como las opiniones y eso. Hoy digo, parce. Es que a veces uno se, y esto de nuevo, hay que siempre, yo trato como de bajarlo en la mayor cantidad de gente posible porque no es nada malo que vivimos nosotros como creadores de contenido o músicos. Hay que, muchachos, esto es un buen tema, hay que dejar de decirle a los músicos creadores de contenido, lo he visto mucho por ahí. Es que la música no es contenido. La música no es contenido. Bueno, pero es que sabes que eso también tiene que ver mucho con las disqueras. Las mismas disqueras se refieren a una pieza, a un máster, como contenido. Como contenido. Bueno, claro, porque las disqueras, su interés es completamente económico. Bueno, pero si te pones a ver al final si ya el músico, no solamente es músico, sino también es un contador de su propio dinero, es marketing, es imágenes, o sea, son tantas vainas. Imagino que esa agrupación de cosas en una bolsa, pues, para ellos es contenido. Y lograste accidentalmente con esta técnica, bueno, digamos, con esta técnica no, porque no fue planificada, perdón, pero con todo este bellísimo accidente de honestidad, de esta intención, que por ejemplo, ahorita básicamente cualquier persona con la que tú trabajes en ese nivel ya corporativo, confía plenamente en tu criterio, que es algo bien difícil de lograr en esta industria, nos guste o no. O sea, tipo, coño, que la gente diga, Camilo tiene absoluta libertad de cómo hace sus cosas, cómo promociona, cómo arma, cómo conceptualiza, cómo hace, porque tienes un, tienes un, como que tu, tu público te conoce. Podemos usar tres de ejemplo, por decir algo. ¿Cómo así? O sea, ayer salió, ¿no? Sí. Ah, sí, claro, obvio. Usemos eso de ejemplo en la pregunta que estaba diciendo. Exacto, o sea, tipo, ya tú tienes un control creativo casi absoluto, se puede decir. Mira, tengo... Es un privilegio en esta industria, si me preguntas. Yo tengo, tengo el privilegio de tomar el riesgo para hacer lo que yo tenga ganas de hacer. Exacto. Pero te digo que no es garantía de nada. No, para nada. Para nada, para nada. Y es que yo últimamente me estaba preguntando mucho que verdaderamente qué es lo que yo estoy buscando. O sea, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo como por cuál objetivo, ¿no? O sea, para que se pegue una canción mucho más de lo que se pegó alguna de mis canciones o para qué, o cuál es el verdadero. Y yo como que en este momento me estoy dando cuenta de que yo hago lo que hago por la delicia de hacerlo, por el deleite de practicar el sagrado ejercicio de la creatividad de manera intuitiva y total. Entonces, por eso es que tengo mi espacio que se llama El Taller Creativo donde tengo todos los instrumentos que quiero, el combo mío de gente que confía en que van a salir vainas brutales, un montón de equipos que me permiten como ser autosuficiente con la grabación y toda la vaina y eso estoy haciendo yo en este momento. Ahora, me puse ahorita en el chicharrón de hacer un álbum de música tropical, entonces un álbum que tiene salsa, guaguanco, pan biche, vallenato, cumbia, un montón de vainas que yo no, que yo no, no domino, o sea, yo no, yo no hago ninguna de esas cosas con, como con dominio total, para nada. Esta vaina para mí es una, con ningún tipo de autoridad. Si hay algún universo difícil de meterse, es el universo de la salsa, el universo o sea, la música tropical que es un universo que requiere como conocimiento para poder hacerlo con dignidad, si no es como una payasada, o sea, es como un disfraz y eso es espantoso en donde sea, pero se ve sobre todo muy feo en géneros como la salsa y la música tropical. Pero yo que soy un amante de esa vaina dije, parce, confiemos en que tenemos las herramientas necesarias para intentarlo, intentarlo y nos repetimos todo el tiempo con el equipo, muchachos, estamos listos para fracasar del todo al 100% con este álbum. Sí, bueno, listo, saquemos esta vaina porque, parce, hay que dejar de chocarse y decir, vamos a romper con esto que sale hoy, vamos a romper. A mí cada que me encuentro con una persona que llegue y me dice, esa canción tuya es un palazo, a mí me da por los cojones, porque palazo, es como que me lo están diciendo, sí está buena, pero espérate cuando ya sea validada con las métricas de la vanidad, cuando haga la plata y la vaina y ahí ahora sí, vamos a romper, con esto vamos a romper y yo, man, ya rompimos antes de que saliera, mira cómo nos quedó de puta madre, ya está, ya rompimos, lo que yo quería romper, ya yo lo rompí cuando escuché el máster y dije, wow, cómo suena esto, marica, ya sueño cumplido y se lo entrego a mi equipo que son lo máximo y que la creatividad de ellos está volcada en, bueno, cuando lancemos esto, qué les parece si disfrútenselo ustedes en su universo de creatividad, a mí, déjenme yo, les entrego esta canción, cierro los ojitos y me voy a hacer lo siguiente y no me cuenten por favor cómo le está yendo ni números, ni cuántos streams hizo ayer, ni cuántos millones en YouTube, ni cuánta plata está en no sé qué, ni si se pegó en qué país, no, parce, no, juéguenselo ustedes, disfrútenselo, que yo voy a hacer otra canción y ya, parce, eso estoy haciendo yo con este álbum y ha sido la experiencia más bonita de mi creatividad. Qué jodido mindset de llegar, o sea, siento que nosotros también, esto va a ser un poquito autorreferencial y me parece una cagada, pero es el ejemplo que tengo más cercano, pero yo siento que nosotros a veces cuando nos perdemos de ese mindset, es cuando hemos sentido los huecos creativos, justamente, y me atrevo a decir así ya, o sea, muy personal, ya conecté mucho con esa historia, justamente sentimos que hicimos un reconecte muy duro entre nosotros hace muy poco y justamente se siente otra vez que tenemos como control y riendas de las cosas creativas que hacemos y es una libertad muy cabrona. Es que cada vez creo que la gente está más hacia allá, no solamente, o sea, nosotros por suerte como que coincidimos con eso internamente, pero te escuchamos a ti decir eso, hemos escuchado a otros artistas que han venido también como irse muy por ese camino, bueno, Mau y Ricky también están ahí, o sea, como que siento que la gente cada vez más está encontrando algo interesante en lo honesto, sí, como que ya no todo es el negocio, ya no todo es negocio, ya quiero, yo hago lo mismo que tú, por ejemplo, o sea, yo salo un episodio y yo no leo comentarios, yo no, o sea, que pase lo que pasa con ese episodio, o sea, mañana toca hacer algo, mañana toca trabajar otra vez por lo siguiente y así, y así, y así, hasta que me imagino que la suma de todas las cosas buenas que resulta de cada una de forma individual me va a dar algo, pero no voy a estar como todo el tiempo sacándole o exprimiendo lo que hice, porque si no me voy a volver loco, o sea, es que no funciona. No, y la excelencia al final es la suma, o sea, la excelencia es el resultado final de la suma de un montón de cosas suficientemente buenas, así lo veo yo con la creatividad, o sea, lo que estás diciendo tú, yo me enfoco en que este paso sea suficientemente bueno, hizo el click mío la creatividad es un click, o sea, uno no puede explicarlo, uno dice, marica, ¿quedó bien este episodio? ¿o quedó bien este episodio? Sí, sí o no, tú lo sabes o no lo sabes, la creatividad es eso, esto está, este coro sí está, y ahora, y ahora, ahora sí, listo, pum, ahí está, está el coro, ya está, vamos a esto, y sacamos, y la comparto, y listo, venga yo, voy a lo otro, luego tu estándar se va elevando, y la excelencia cada vez se vuelve como un animal como más de alas, así de tal, pero, pero me recontra, relaciono yo con eso, paro, que es realmente la, la habilidad de la mayoría de los artistas que ya están, que ya tienen cierta, cierto nivel, que es justamente que tienen ese click masterizado, que es el, el gut, el, el, el estómago, ¿gut es en español? No, ah, ok, es en inglés, es lo que tú, es el idioma que tú quieras, ah, pensé que era parte de tu español perfect, perfeccionado, sí, ¿gut no es, ¿gut no es el creador? También, no, es got, es got de la gotera, que salió en el video. got es game of thrones, sí, exacto, got, sí, sí, pero mira, tenemos una, una sección de preguntas que nos hizo la gente, ¿no? La gente le contamos, siempre, siempre al final de los episodios intentamos darle un poco de espacio a nuestra comunidad de Patreon para que ellos pregunten cosas express, no, tú, o sea, si tú quieres profundizar, lo profundiza, pero son preguntas muy express. ¿Y saben que son las preguntas son para mí o? Sí, son para ti, esa es la comunidad especial. Ya, Diego por ejemplo pregunta, ¿qué tipo de humor te gusta? ¿Te gusta el stand-up? Me gusta mucho el stand-up. ¿Quién es tu comiante favorito? O el que has visto últimamente. Dave Chappelle. Claro. El GOAT. El GOAT. El GOAT. Ah, el Game of Thrones. Y el GOAT. Me fascina él, mucho, muchísimo. Me encanta el stand-up. ¿Lo has visto en vivo? No. Creo que nunca he visto stand-up en vivo. No te lo puedo creer. No. ¿En serio? En video siempre, sí, sí. No he tenido la oportunidad. Tenemos que ir, tenemos que ir. Es igual de hostil que el UFC. Sí. Vamos a hacer el plan de la Iman Ocho. Mira, Adrián pregunta, ¿cuál es tu rutina de Bigote Care para mantenerlo así? Buena pregunta. Es para mantenerlo así, dice el bigote, ¿no? Claro. Mira, lo tengo en el bolsillo. ¿En serio? Pero es que le voy a tapar la marca porque no me pagan. porque no pagan. No te pagan. Eso es ridículo. No me pagan. Porque uno diría, claro, no me pagan porque como tienen tantos otros modelos, yo digo, ¿quién coño tiene el marido? Eso uno es. Pero es una buena, te digo algo, si hay alguien que tiene que pagarles a ti, o sea, ¿a más nadie? ¿A quién más? No, es más, este producto es una mierda. Eso ni siquiera es producto, eso es chimo. La chimba lo va a mostrar por dentro porque si lo muestro... Es una pomadita. A ver, mira esto. mira, a ver. Bueno, cuando yo tenía pelo acá, me lo ponía eso. ¿De esa pomadita? Sí, ya no. Esta pomadita tal, entonces tú agarras un pedacito tal, lo calientas, chingui, 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 y pum. Yo siento que puede sentirse como jalón, como que duele. Cuando te lo... Al comienzo, cuando empiezas a peinar, sí. Sí. Un poquito es como que jala, y luego ya no. O sea, tú dices que yo sentiría un jalón constante. No, ya estás acostumbrado. No, no, y no, y no, y no hay tal cosa. Ok. Mira, tenemos la última pregunta. Eso es lo que usaba Dalí también. No, porque Dalí tampoco le pagaron. No, Dalí tampoco le pagaron. No, pues los stories de Instagram de Dalí eran carísimos. Sí, señor. Vero Domínguez, ¿cuál es el artista que nadie pensaría que te gusta, pero te encanta? Yo te voy a ser honesto, yo pensé que Chapelle es uno de esos, honestamente. Sí, no pensé que te gustara tanto. Me fascina, par, me fascina. Me gusta, a ver, que de repente alguien, no sé, soy, por ejemplo, fanático de la música llanera y del joropo. Ok. De pronto eso no lo sabe nadie, nunca lo he contado, pero... Puede ser un clásico de Simón Díaz, por ejemplo. Sí, sí, sí. Amo a Simón Díaz. Armando Martínez, por ejemplo. Sí, oh, sí. Mujer, déjate querer. Qué lindo, parce. Viste la voz. Sí. Mira, Giancarlo Corvo pregunta, ¿podrías decirnos tus tres canales de YouTube favoritos? Sí, parce. Les voy a compartir. Primero que todo, el canal, el primero de todos, que es mi favorito, que soy mi YouTuber favorito. Escuela de Nada. Escuela de Nada, por supuesto. Inmediatamente después de Escuela de Nada, de segundo, en un segundo lugar, por lejos, después del uno que es Van Neistat. Van Neistat es un tipo que tiene un canal y se llama The Spirited Man. El hermano de Casey. El hermano de Casey Neistat. Ese tipo es mi YouTuber favorito. Yo lo amo. Ok. Lo amo, pero, o sea, de verdad, él es muy especial, parce. A ustedes les puede fascinar ese tipo. Y es verdad, el hermano de Casey. Claro, ellos hacían videos juntos en HBO, tenían un programa y todo. The Neistat Brothers, sí. No, no sabía, qué loco. ¿Lo has conocido? No, no, no. Bueno, tenemos una sorpresa. Vámonos, vale, vámonos. Me muero, me muero. Falta el tercer canal. El tercero es, hay uno que se llama, es una palabra que no voy a poder pronunciar, pero. Yo te la hago. Ok. Es una cosa así. In a nutshell. In a nutshell, sí. yo sabía que era. In a nutshell. Ah, esa palabra. Es que es uno de mis favoritos también y siempre comienzo explicando de la misma manera que lo acabas de hacer. Es una palabra que no puedo pronunciar muy bien, pero es un canal increíble. Sí, sí, Mira, bueno, sé que no tenemos más tiempo, pero aquí la última pregunta que dicen es, Juancho Quijana, ¿cuál es la situación, comentario, o teoría conspirativa más absurda que has leído de ti en internet, que pega con el tema anterior? De mí. Bueno, eh, como la treinta y dosava confirmación de que soy Illuminati. Yo siempre he querido ser, es la segunda vez que lo pido, Illuminati. ¿Cómo hace uno para? Métanme en el club, yo os quiero. pero ¿cómo hace uno para ser parte de eso, pero ¿cómo hace uno para ser parte de eso, Marín? Mira. ¿qué pasaba? Miraba hacia atrás con esta, y sale de repente una imagen, una ilustración de no sé quiéncito, del que yo me referí cuando pones al revés mi remix de Tattoo con Rabo Alejandro, yo lo nombro a él, por supuesto, a este señor, que fue el gran miembro de los mazones, que sale en la misma foto, de la manera en la que yo estoy recibiendo, todo eso me lo estoy inventando, pero son así, son así de específicas las teorías. Yo estoy súper dentro de esta teoría. Pero cuando yo las veo, me cago en la risa, y luego en el minuto cuatro, empiezo a dudar de mí mismo, digo, ¿será que soy? ¿será que soy? Y se me olvidó, marica. No te han activado. Que firme una vaina por ahí. Eres un sleeper agent, no han dicho la palabra para activarte. La palabra es la cual es, ¿no? Tetilla. Tetilla. Puede serlo, puede serlo. Y te vuelves iluminati de uno. Yo me quedé pensando una cosa, que ahorita tú me preguntaste algo, y te interrumpieron, y no te respondí esa pregunta. Tú dijiste en un momento antes de acabar, que los artistas, mientras más grandes, más masterizada y más clara, tienen su relación con su creatividad, y por eso es que más la tal. Y yo me quedé con la espina de decirte, que yo creo que es exactamente lo contrario, a lo que tú dijiste. Ok. Creo que es exactamente al revés. Mientras más confía en su elemento, y mientras más cree que domina lo que hace, como que peor relación tiene. Más fácil se pierde. Más fácil se pierde. Más fácil. Porque si me le va mejor, se vuelve esclavo del éxito, y luego olvida su primera relación con tal. Y si yo me iba a mi casa, y no te decía eso, no me iba a dar. Y estoy de acuerdo contigo, porque siento, no, tienes toda la razón, porque siento que depende del artista que te guste, y depende de qué tan cercano eres a los procesos de los artistas que tú admiras, puedes encontrar tantos ejemplos, así como así, siento yo. Sí, sí, tienes razón, tienes razón. No, igual también, o sea, los episodios, si la gente se pone a corregir a veces, que tú estás equivocado, duran 10 horas. Son episodios de 14 millones de horas. Y estoy seguro, ahora sí estoy más seguro que nunca, que Yequas o Yesua no eras. Y que no eran 250 mil años de la humanidad. Bueno, aquí al final del episodio, Fede, ratas de todo lo que dijimos antes. Desde el episodio 1. sí. Mira, de verdad que un absoluto placer tenerte acá, en verdad que hay que repetirlo, hay que hacer un combo, hay que invitar a los Montaner, a todo el mundo, para hablar paja, infinita, y de verdad que gran episodio, lo agradecemos mucho. Oigan, gracias a ustedes por perdonarme llegar como 25 minutos tarde. No pasa nada. No pasa nada. Tranquilo, de verdad, gracias muchachos, yo feliz de compartir con ustedes un rato. Y quedó pendiente de ver una pelea de UFC. Hágale, pero en la casa. Ah, bueno. Y a Chapel. Y de Chapel. Y a Chapel. En la casa también. O una pelea de Chapel también. Puede ser. Se puede, se puede. Vámonos. Adiós. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!